Mazatlán tiene registrados en lo que va del año 22 casos de cáncer de mama, por lo que se están impulsando acciones enfocadas a la prevención y detección a tiempo de esa enfermedad entre las mujeres, dijo el jefe jurisdiccional de salud Andrés Siddhartha Indú Pérez. Toda la jurisdicción 6 tenemos 22 casos detectados de cáncer de mama en lo que va del año. Así es, de ahí que nosotros estamos constantemente con promoción a la salud, tanto en los centros de salud como en escuelas, o está haciendo promoción fuera de los centros de salud. Ante esa situación autoridades médicas han fortalecido sus acciones de prevención, impartiendo pláticas informativas, conferencias magistrales y actividades de concientización para fortalecer la cultura del autocuidado en las mujeres, que son las más susceptibles a padecer el cáncer de mama. En las instalaciones del Centro de Salud Urbano, se desarrolló una conferencia sobre cáncer de mama, impartida por la ginecóloga Felipa Muñoz, quien en su ponencia estableció las principales causas y consecuencias de esa enfermedad, así como los métodos que existen para detectarla a tiempo, además de los avances médicos para tratar ese tipo de cuadros clínicos. A la conferencia asistieron pacientes, médicos, personal administrativo y enfermeras de ese centro de salud, coordinados por las autoridades y directivos de esa clínica. Con imágenes edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.